Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablarles en este video acerca de la interpretación de sueños. Eso. En el video pasado habíamos hablado sobre el don que tiene Gabriel de interpretar sueños. Y bueno, esto es algo que podemos decir y que podemos como que, no sé, dudar. Pero vamos a hablar sobre algunos sueños. Vamos a hablar de uno en especial para que Gabriel nos diga qué es lo que, cuál es el significado, qué es lo que nos quiere decir Dios a través de este sueño. Y después te voy a platicar un poquito acerca de este mismo. Pero en este sueño, aunque es sencillo y tú puedes decir, ah, este sueño significa, esto es muy fácil, hay detalles especiales en el sueño que si él no tuviera la interpretación no lo entenderíamos y no sabríamos realmente qué es lo que nos está diciendo. Y bueno, el sueño es el siguiente. Ese sueño lo tuve yo y soñé que detrás de una colina, como una montaña, no muy alta, venía corriendo un toro, como una bestia. No era un toro, pero tenía unos cuernos como de toros. De esos toros que los tienen completos, bueno, no sé cómo se llaman esos animales que tienen los cuernos completos. Así tenía los cuernos y venía corriendo, pero no era un toro su cara, sino como un dragón, una bestia. Y era muy grande, muy corpulento. Salió de la loma, se asomó y empezó a correr. Y yo agarré a Gabriel, iba conmigo y le dije, corre. Pero en ese momento le digo, miren nada más la bestia que desataste. Yo le dije que él la había desatado. Y entonces empezamos a correr. Estábamos encerrados como en un tipo estadio, no exactamente, o sea, no había gradas, pero digamos que la dimensión. Algo así como en los Juegos del Hambre que están en un lugar así. Y ese lugar estaba en ruinas. Era como si fuera un bosque, pero destruido con palos, palos secos por todas partes. Tierra, piedras y no había nada de vegetación. Estaba como desierto. Y nosotros corríamos en el camino y de repente perdimos a la bestia y yo ya no la veía por ningún lado. Caminábamos un poquito más tranquilos y de repente nos salió por otro lado. Así que había algunos corrales y yo le dije, vámonos para este lado, aquí nos vamos a meter. Yo con toda intención me metía en un corral donde había vacas. Y me metía en ese lugar porque esas vacas en mi mente era como que para que en vez de que nos coman a nosotros, se coman las vacas. Entonces yo corrí y de saltar de ese corral a otro, nos escondimos. Cuando la bestia entró en el corral empezó efectivamente a devorar las vacas. Se llenó y se sació y entonces llegaron unos hombres que alimentaban a la bestia y ellos eran como que cuidaban el lugar. Y la bestia les decía, soy tu amigo, pero recuerda que los amigos son tus enemigos. Entonces estas personas eran como que les llevaban alimento a esa bestia. Ellas la alimentaban, pero la bestia quería decir que si ellos pudieran descuidarse o algo, ella los devoraría. Entonces básicamente este fue el sueño y la interpretación pues nos la va a dar Gabriel. Bueno, eso significa lo siguiente, la bestia, el animal que estaba era prácticamente Satanás, como lo conozcan, el demonio, el diablo. El mal, la maldad. Y nos perseguía porque ciertamente había sido desatado, pero en el sueño ella decía que había sido desatado por mí. Había sido desatado por ella en su vanidad. Y entonces el bosque significa la tierra que todos tenemos, la paz que podemos tener. Pero no tenemos. Toda esa paz ha sido destruida y corrompida por el enemigo. El corral de muchas vacas significa las personas. Cada vaca era el espíritu de una persona. De personas que no entienden o que no buscan a papá Dios. Al momento que ella se mete para intentar escapar y que se coma las vacas, sacrificó a muchas personas en el aspecto espiritual para salvarse ella y salvarme a mí. Y pues como tal, Satanás nunca ha sido bueno. Uno está con él y ahí está. Pero en realidad no es tu amigo, es tu enemigo. Eso es lo que significa. Bueno, es muy interesante esta revelación. Yo no lo entendía cuando tuve el sueño. Sí me imaginé realmente, por eso digo que era sencillo. Esta parte de la maldad que nos perseguía. Y creo que esa parte en la que yo le decía que él la había desatado, pero en realidad no fue él y el sueño me fue dado a mí. Es porque yo puedo justificar las cosas que hago, como culpando a otra persona o diciendo que por esa persona o que no hago las cosas por esa persona. Pasó un tiempo, estuve yo peleando realmente con una emoción, una decisión que tenía que tomar en la cual yo no quería hablar de esto, yo no quería seguir esta instrucción, yo no quería como publicar esta situación que estamos viviendo, esto de la interpretación de los sueños y otras cosas. Pero en ese no publicar tampoco voy a decir todas las cosas que son importantes en este proceso que hemos vivido. Y supongo que ahí es donde está el sacrificio, porque algunas veces las personas, tenemos curiosidad, pero otras personas realmente quieren saber, quieren conocer, quieren entender cosas que Dios nos habla a través de muchas cosas. En este caso, pues de los sueños, los sueños es una parte muy, muy importante que todos los humanos tenemos. Y a todos en algún momento nos ha hablado Dios a través de un sueño. Y esa es la razón por la que el sueño inquieta mucho. Pero a veces el sueño cambia y ya viene otra situación y otras veces hay sueños repetitivos. En este caso, los sueños son ese lenguaje, esa manera de hablar que tiene Dios con nosotros. Porque los sueños vienen del inconsciente y Dios es el espíritu que está en nosotros. Nosotros mismos somos esa habitación, ese cuerpo en el que habita el espíritu de Dios. Y es el espíritu que nos llena de todas las cosas buenas para decidir seguir un camino de hacer lo correcto o seguir el camino de hacer todo lo contrario a lo correcto. Entonces, esta parte en la que yo sacrifico muchas personas era precisamente esta parte que yo no quería subir estos videos, yo no quería hablar de esto. Bueno, si pueden ver antes de que habláramos de los sueños de donde tiene Gabriel, yo subía puros videos comunes, normales, X, solamente cosas cotidianas que hace una persona normal. Pero bueno, en esa pelea, en ese ataque, porque yo no quería hacerlo, pues bueno, decidí empezar con estos videos y vamos a continuar. Yo espero que se suscriban porque les vamos a hablar de muchas cosas. Hemos tenido un proceso de más de 12 años aprendiendo, aprendiendo cosas que son muy, muy diferentes a lo que creemos tradicionalmente. Pero bueno, en esta ocasión, pues solamente este sueño, todos los sueños que te inquieten, posiblemente, posiblemente todos, perdón, posiblemente casi todos, Dios te está diciendo algo. Y cuando Dios te hable a través de un sueño, pregunta, busca en tu interior y Él te va a dar la revelación. Gabriel tiene el don, puede interpretar los sueños, pero si tú le preguntas a Dios, Dios te puede revelar, aunque no tengas el don, Dios te lo puede revelar. Pregúntale, busca, Dios está en ti. Así que, pues bueno, eso es todo por el video. Acompáñenos y suscríbanse, por favor, para que podamos seguir platicando todo esto que es muy interesante. Y pues muchas gracias. Adiós. Adiós.